Madonna lanza mensaje después de haber sido hospitalizada y da detalles sobre sus próximos conciertos. Varios días después de que fuera hospitalizada por una infección bacteriana grave, Madonna regresó a redes sociales para dar el primer mensaje a sus fans, a quienes agradeció el apoyo e informó sobre lo que pasará con las próximas fechas de su Celebration Tour. El pasado 24 de junio Madonna fue ingresada de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, después de desarrollar una enfermedad bacteriana de la que no se dio más detalles, pero que sonaba bastante delicada. El día 28 del mismo mes, el manager de Madonna, Guy Ossiri, comentó en Instagram que la salud de la reina del pop iba mejorando, pero aún se encontraba en observación médica con la expectativa de una recuperación total. En este momento necesitaremos pausar todos los compromisos, lo que incluye la gira, escribió Ossiri en un comunicado que lanzó en Instagram, donde indicó que habría un cambio en las fechas de la gira donde Madonna celebrará 40 años de trayectoria. Los días han pasado desde entonces y parece que Madonna se encuentra mejor. La cantante incluso tomó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a sus fans, y confirmar la difícil decisión que tomó de reprogramar sus primeras fechas de la gira mundial. Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida, comenzó Madonna en el mensaje que posteó en sus historias de Instagram. Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Lo segundo que pensé fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira, escribió la cantante que aseguró nunca quiso decepcionar a nadie. El plan actual es reprogramar la etapa de Norteamérica de la gira y comenzar en octubre en Europa. Mencionó Madonna sobre lo que ocurrirá con las fechas del Celebration Tour, gira que comenzaría en julio por Norteamérica y después iría a Europa a finales de este año. Madonna terminó su comunicado con el siguiente mensaje, no podría estar más agradecida por su atención y apoyo. Con amor, M. Parece que los conciertos de Madonna en México no tendrán ningún tipo de afectación, pues estos shows ocurrirán después de la gira, que la reina del pop de por Europa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.